hola a todos, el vídeo pasado habíamos quedado en esta parte y ya habíamos colocado esta negrita y vamos a empezar a subir, así que subiendo, entonces viene esta negra y dos azules y una roja viene una negra mate dos azules entonces nos vamos a poner el azul nos vamos a poner el azul tiene una roja bien bonita y según el diseño viene otra azul y una rosada y dos negras con una azul una rosada y dos negritos mate y seguimos con este hermoso conteo, viene una blanca y dos negras una negra dos negras después viene una rosada, una color piel y una negra brillante y una rosadita que hace parte de ese hermoso ojito y una negra brillante que hace parte de ese hermoso ojito sigue otra color piel y tres negras entonces sigue otra color piel y vamos por una dos 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 tres viene un azul brillante y dos azules normales viene un azul brillante y dos tres entonces se toca pasarla así ya la vemos dos azulitas y los bonos y los bonos y los bonos y los bonos así queda ahora bien tengo que pasar mil otras pedazulita para coger esta otra azulita entonces lo que tengo que hacer es subirlo por aquí por esta verde así mirelo, mírelo, 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 chiqui, chiqui, paso por esta otra verde búscale la lógica muchachos, no pongan a dejar de descristar que por la técnica chihuaca, cococo, no, 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 que es la lógica ya y volteo para pasarlo por el azul y empezar a tejer hacia arriba pero valer hacia abajo, entonces ahora sí cojo ese azul que había iluminado antes en el diseño píllelo, píllelo y sigo con esta otra azul mate y después un azul brillante y después tres negras, azul mate, listo, después azul brillante y después viene una negrilla, dos negrillas, tres negrillas sigo contando mi hermoso diseño, píllelo, pí, pí, hielo, pí, pí, hielo, pí, pí, hielo, viene una, dos rosadas dos color piel, perdón, una rosada y otro color piel, entonces una, listo, dos color piel, listo, una rosada y otro color piel, después viene una negra mate, ve, así esta negra mate porque voy a hacer esta parte toda esta y después continúa acá abajo, listo, voy a hacer eso, entonces viene esa negra mate voy a ponerla así, voy a voltear para tejer otra vez hacia arriba, esto aquí ya se va a poner bueno poner muy interesante la cosa mis compañeritos y compañeritas, laraira, laraira, entonces miren, después vienen estas dos rosadas y dos color piel, cachetico, está muy rosado, muy coloradito, entonces viene una, dos rosaditas, dos rosaditas y vienen dos color piel, la primera, y viene una, dos rosada, y viene una, dos negras y una azul brillante, entonces viene una negra y otra negra y viene una azul brillante, una blanca y dos blancas, las voy a iluminar una, dos blancas y después una azul, y después esta azul que toca pasar así, ya sabemos la mecánica, así, si me gusta a mí, eso, para coger esta blanca, todo que pasa a la pobreza azul anterior, entonces, paso por esta azul, la voy a subir por arriba, para ver el panorama, bien bonito, entonces la paso por esta azul, la paso por la que está al ladito, mírelo, 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 volteo, y la paso por la azul, se acabé de tejer ahorita, y ese es el chiste, para empezar con esta blanca, estas de arriba ahorita las cojo con ladrillo, listo, entonces son dos blancas y un azul brillante, vamos, vamos por una, dos, blanquitas, y después sigue, y azul brillante, terminamos de tejer esto y ya, veamos el video hasta ahí, vienen una, dos, tres negras y dos color piel, 1, 2, 3 negras, 2 color piel, vamos para la primera, vamos para la segunda y sigue esta rosada y después una negra entonces sigue esta negra, ahora tengo que poner esta rosada de esta color piel, voy a poner el cachete más bien ahí también rosadito, pero voy a pasar por esa negra, muy sencillo, paso por esta otra negra allá, voy a poner también color cachete y cruzo todo y paso por esta otra negrita, le cuento ahí, vean chiqui y cojo la rosada cachete para que me quede como un triangulito más bonito, me gusta más así, eso vean, no me voy a ir para el otro lado después, entonces vienen después 3 color piel y 2 negras, entonces vienen 1, 2, 3 color piel una tercera y eso vienen 2 negras, una negra, 2 negras después que sigue, esta rosada y una azul y una blanca, entonces viene una rosada saco mi aguja por esta así, pillan mis compañeritos, aquí la llama que hacia abajo, la llama acomodarse, eso saco mi aguja por esta así, nada bien, acabo de poner esta, te vamos a poner estas dos con ladrillito, te escojo una, paro mi aguja por entre el lillo que está en 3 y después paso mi aguja por ella, píllelo, jaló, coloco mi primera, jaló, jaló, y aquí paso mi aguja por ella para que se asegure y después paso mi aguja por ella, chiqui y está como que vea chévere, que bonita, entonces, ahora hay que coger y poner esta, pero eso lo hacemos en el próximo video, vamos a estar sacando bonita la muñequita parece que está quedando muy bonita, nos vemos la próxima, chai tu